¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Nada más compartiendo aquí en el grupo Garro 2 Sentimos por Siempre y obviamente también en la página de Garro 2 Buenas noches a todas las tribus Un gusto estar en esta segunda misión de Lagarto TV, programa en vivo Muchas gracias a quienes se están conectando ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí están! ¡Todas las tribus! ¡La producción! ¡Falla la producción! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, pues aquí estamos una vez más Lo prometido es deuda en esta segunda emisión Oiga, no sé que me da más nervios Si subirme a tocar en vivo o transmitir en vivo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Venga Bueno, antes que nada queremos dar las gracias a la gente que nos acompañó la semana pasada en el Indie Rocks el jueves 30 donde compartimos escenario con Doble D Antinada Larva Opus Negron Bloody Vendors y la verdad que buen lugar un lugar para pues escuchar muy bien a las bandas las instalaciones la recepción el audio un lugar muy recomendable el Indie Rocks muchísimas gracias por las atenciones y esperamos hacer un futuro otro evento ahí pues para la gente que no puedo asistir porque pues era a media semana ¿no? Pero bueno muchísimas gracias a los que asistieron a Indie Rocks y el de aquí el sábado primero de febrero una disculpa no pude estar en el chopo ni tampoco asistir al Gato Calavera porque se me atravesó un embotellamiento fue el cumpleaños de mi hija Lucero a quien le mando un fuerte abrazo felicidades este Lucero por tu cumpleaños la pasamos muy bien el viernes y pues amanecimos bien atropellados pero no digo bueno se siguieron dando boletos con mamá con lo de Motivo de Villa Rock y este y también en en el Gato Calavera estuvo el stand de Garrobos también con nuestro buen amigo mamá quiero agradecer también a mamá por este presente el disco de Acidez en vivo que fue el que se presentó en el Gato Calavera muy recomendable un disco doble DVD y CD y pues felicitaciones a Acidez por 17 años de existencia de verdad que que padre que una banda mexicana ponga en alto el nombre del punk hecho en México en el mundo muchas felicidades Acidez un disco muy recomendable ya está circulando por ahí para que quien lo quiera conseguir chido bien bueno y el domingo el domingo 12 de febrero estuvimos también festejando con nuestros amigos de Antes Delincuentes esto fue en el foro de Catepec un evento totalmente punk donde pues bueno todo estuvo pues de lujo mandamos un saludo obviamente a nuestros amigos de de Antes Delincuentes saludamos a nuestros amigos de Catarsis Liberada muertos por el sistema convulsiones y tuve una plática muy padre con el padre padrino del punk que fue la Maya hijo de veras que señorone por algo es el padre padrino del punk un fuerte abrazo para él y pues esperamos volver a compartir escenario pronto con el síndrome y pues de aquí nos fuimos directamente a Santiago Tianguistenco estuvimos en el Mirasol en el festival de San Felipe Rock and Roll en su séptima edición donde también estuvimos repartiendo boletos para Villarroca al igual que en Santiago Tianguistenco en el Kiosco aunque no pudimos estar ahí pero se estuvieron repartiendo los boletos entonces este fin de semana se van a seguir repartiendo también con Mamam ya es la última semana que se repartirían boletos en el Chopo para que estén al pendiente y quien no lo tenga pues lo 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 pueda adquirir saludos saludos amigo peluche bueno vamos a ver algo de saludos disculpen no veo muy bien saludos a nuestra amiga Andrea de Marcos a la Selly Peña Eduardo Gallegos Pérez Nacho mi primo Nicolás Brito Arroyo hasta Chicago Forest Texas Perio Viedo muchísimas gracias por venirse a conectar aquí con nosotros con un servidor para estarles informando con respecto a lo de Garrobos y bueno pues quiero agradecer también a la gente del Mirasol hubo más de 3 mil personas en el evento un comportamiento excelente las atenciones de primera en especial de nuestro amigo Pinky una escena de lujo muchas gracias a toda la gente del Mirasol y esperamos volver muy pronto el próximo año en otro aniversario de nuestros amigos de San Felipe Rock and Roll muy bien bueno pues ahora vamos con lo que vamos a hacer el itinerario para el próximo fin de semana bueno antes de ir a eso vamos a ver otros saludos Armando Sandoval nuevamente saludos a Xochimilco Chente Punk Ahijado un abrazote Hugo Velasco Espinosa saludos Marli Chija en Amiga de Rock un fuerte abrazo gracias por conectarte y pues bueno seguimos con lo que será el itinerario para el próximo fin de semana el próximo sábado 8 de febrero bueno ya lo mencioné va a ser el último sábado en el chopo que se van a entregar boletos para Villarrock y Bandman va a tener esos boletos y acaba de salir esta gorrita Bandman es el momento del comercial una gorra que va a ser lo que vamos a estar presentando ya como nueva mercancía oficial de Garroros las va a tener disponibles nuestro buen amigo Bandman ahí en el chopo y va a estar dando boletos también de Villarrock en la noche vamos a estar en un evento que es el segundo aniversario del motoclub leyendas de acero es un evento pues ahora si que muy diverso en estilos musicales porque vamos a estar tocando aunque no lo crean con el grupo Nietzsche y con un grupo que le encanta a mi mamá que son los cadetes de Linares entonces bueno va a ser un evento con una diversidad de música ahora si que de extremo a extremo un evento totalmente familiar empieza a las 6 de la tarde nosotros nos vamos a presentar como a las 9 de la noche va a haber zona de camping la entrada es libre este que más que más ambiente familiar y pues no malacopas en el foro Puente de Fierro el evento de el 8 de febrero sábado 8 de febrero empieza a las 6 de la tarde no lo olviden zona de camping repito este no malacopas ambiente familiar así que hay que portarnos bien ya que va a haber familias completas por tanta diversidad de música en esta faceta pues ya tocando con bandas que aunque no son para nada de estilo de rock pues bueno como los cadetes de Linares son personas que ya han hecho historia dentro de la música mexicana va a ser un gusto compartir escenario con estos grandes músicos también aunque no sean del estilo nos vamos con otros saludos Osvald ciber amigo de Toluca un saludote a Luis Martínez a Van Pirro Castronovo a Bel García a Blanca Tisha Edgar J. Santana muchísimos saludos para todos y gracias por estarse conectando un saludo a Apocalipsis La Resurrección Puebla próximamente vamos a andar por allá también y a nuestro amigo Edgar J. Santana bueno el domingo el 9 de febrero vamos a estar en el festival de Amistad y Rock and Roll que se va a llevar a cabo en el salón Rollman esto en el Cerro del Judío que se encuentra en la Amarillo de Contreras aquí tenía mucho tiempo que no se hacían eventos tiene muchos años que no vamos para allá y pues la presentación de Garrobo es totalmente confirmada el cupo es limitado me parece que el lugar es muy pequeño así que pues la banda que le quiera caer pues prepárese ya con sus boletos de pre-venta ya están disponibles en los lugares especificados en la propa de este evento déjenme ver con quien vamos a tocar creo que ahí tengo la propa a la mano a ver vamos a ver una disculpa solo en esto ya era el momento en que pueda tener toda la información más a la mano para poder informarles darles la mejor información posible de cada evento y de cada actividad de Garrobos a ver aquí tenemos aquí está Magdalena Contreras Cerro del Judío en el Tanque Salón Roll Mar Festival de Amistad y Rock and Roll inicia a la 1 de la tarde vamos a estar con Textex Hasel Sam Sam Next Sangre Abándaro Los Japs 1,2,3,4 El Papas Bagundos Paso Sin Rumbo La Calle Rock Cactus La Santa Diabla y Sombra Asfáltica obviamente Garrobos nuestra presentación va a ser a las 6 de la tarde y bueno pues banda pues eso es lo que tenemos para el próximo fin de semana ya se acerca el festejo de Villarroque que va a ser el próximo 16 de febrero domingo 16 y queremos darle a una información en ese evento vamos a grabar el video oficial de No Lloverá por Siempre digo hemos hecho muchos eventos en Toluca en Villarroque nos ha apoyado muchísima gente y se nos hace gusto que en este aniversario que vamos a festejar con ustedes se grabe un video para que quede plasmada toda la energía quede plasmada toda la energía de que la banda ha compartido con nosotros en Villarroque durante tantos años 16 de febrero Villarroque los esperamos para la que el video no lloverá por siempre perfecto que más por aquí tenemos nos vemos en Villarroque Chema Sánchez saludos a Jonathan Guzmán a José Luis a Margarita García Estrada y pues muchísimas gracias por conectarse la próxima semana tengo una invitación con una banda ya les informaré para grabar con ellos un videoclip y casualmente caen en martes martes 11 entonces vamos a estar transmitiendo de donde esté grabando con esta banda que ya les estaremos informando es una sorpresa y estaremos transmitiendo desde ahí vamos a tratar de cambiar un poquito los escenarios y poco a poco tener un mejor equipo para transmitir mejor mejor audio bueno lo importante es que estamos conectados mientras lo que tenemos a la mano lo podamos utilizar y aprovechar para poder estar en contacto con ustedes pues está chido muchísimas gracias siguen conectando nuestra amiga Margarita García Estrada quien más tenemos aquí Montserrat Sánchez y Jorge Luis Quintero Tola saludos para todos también ya con calmita estaré revisando los comentarios las preguntas para contestarles personalmente bueno más que personal una respuesta a cada uno pues si de forma personal más bien una disculpa que me trae de verdad no tienen ni idea como me pongo de nervioso transmitir en vivo es mucha emoción porque de alguna forma si estoy en contacto con ustedes en directo en vivo y pues si es una emoción que muy parecida cuando cuando estamos tocando pues no sé alguna pregunta que tenga la banda pero pues por el momento la información de Garrobos del fin de semana y de lo que tenemos para este fin pues ya está más que mencionada pues me parece que ahí estamos que dice aquí saludos a saludos a Piedras Negras Coahuila y saludos a las bandas rock and roleras ya los punks Doggy Tellez Misa Pérez Bonilla Pequeña Solitaria y Forest Texas ya había estado con el saludo pues bueno pues yo creo que con esto me despido saludos a Tlaxcala saludos a Chimalhuacán y pues es todo por esta tarde banda muchas gracias por conectarse por estar aquí en este espacio que es para ustedes ah también el el 18 de febrero que sería la otra transmisión va a ser muy especial les tenemos una sorpresa por ahí y la que sigue la siguiente semana también ya tenemos un espacio muy especial para transmitir y pues darle un poquito de forma y que sea con más contenido este este espacio de ustedes pues excelente tarde para todos gran inicio de semana reciban un paso de parte de Lagarto y soltamos el próximo martes ah por último quiero apoyar a Sayayay porque bueno en esta ocasión esta playerita me hicieron el favor de dármela playera Sayayay con esta playera tuve la oportunidad de grabar el video de muerto en la cruz del proyecto Lagarto Metunc el segundo sencillo oficial junto con mi buen amigo Alberto Trash Pimentel y pues bien agradecido a Yayayay por patrocinar a Lagarto Metunc bueno pues banda ahora si muchísimas gracias pronto muy buenas noches nos vemos el fin de semana y el próximo martes esperamos nos regalen unos minutos para estar aquí conectados y saludarnos y sacudir los cráneos yeah gracias gracias